Uno de los temas más difíciles de tratar y con lo que más dolores de cabeza yo estoy seguro que nos habemos llevado Ha sido en cómo solucionar el odiado bug del joystick o que el personaje camine solo Pero eso amigo mío se va a acabar el día de hoy porque aquí está papi icrack Para ayudarte a solucionar este problema y todos los problemas que te sucedan a ti en el emulador Lo mejor de todo esto es que estos consejos o estos trucos te van a servir tanto para MSI, BlueStacks, Smart Gaga, LD Player y MemuPlay Sin contar los otros emuladores que existen, te menciono estos porque son los más utilizados Ok, el primer punto que vamos a tocar y es muy importante para que ya solucionemos este bug Es la resolución, debes utilizar y desde hoy tienes que empezar a usar la resolución de tu monitor En lo que es el emulador, te vas a ir al escritorio, le vas a dar clic derecho Y te vas a ir a configuración de pantalla Aquí en lo que es resolución de pantalla te va a salir donde dice recomendado La resolución que te salga aquí pero te salga entre paréntesis recomendada Esa es la que vas a seleccionar, vas a tener esa resolución ahí Ya que ese es el tamaño de tu monitor y esa es la resolución que trae tu monitor por defecto Así que la tienes que poner porque es la recomendada Aquí en lo que es el emulador, como te dije, sea en Smart Gaga, sea en LD Player, sea en MSI, sea en BlueStacks, sea en MemuPlay, sea en CoPlayer Sea en cualquier emulador vas a poner esa resolución En mi caso 1920x1080 Si en tu caso 1600x900 ya sabes cuál es la resolución que vas a colocar ¿Por qué? Porque cuando nosotros colocamos una resolución diferente va a haber un problema Se van a poner más ancho los botones Los botones se van a estirar y por lo tanto va a haber más bug ahí Así que tenemos que buscar la manera de tener todo equilibrado Sensibilidad y también configuración en general El segundo punto va a ser la posición de los botones que tengamos acá en el Custom Hood Como ven yo utilizo lo que es el Custom Hood por defecto porque ya yo sé desbuguear mi joystick Ya yo sé cómo hacer para que si se me buguea solucionarlo al instante Pero para ti que seguramente eres principiante y no sabes solucionar esto de raíz Te voy a hacer unas pequeñas recomendaciones aquí Los botones que más se buguean son este del joystick WASD Este el de disparar, el de correr y lo que es el de la pared glue ¿Por qué? ¿Por qué el de la pared glue? Porque cuando ponemos una pared lo hacemos en movimiento Entonces cuando realizamos un movimiento ahí es cuando entra el problema del bug del joystick Entonces debemos colocar una buena posición para cada acción del Custom En este caso las cuatro que te acabo de mencionar Si tú ves que el Custom se te está bugueando Y estás realizando todos los demás consejos que yo te estoy enseñando Mueve lo que es el correr, lo que es la pared, lo que es esto Ya te voy a enseñar unas posiciones clave que vas a utilizar Y mueve esto que está aquí También debes cambiarlo de tamaño Por ejemplo puedes poner esto chiquito Vamos a poner esto chiquito también También lo podemos poner en esta posición Lo podemos poner aquí Y la mejor posición que hay para poner lo que es el joystick Es en esta posición Aquí lo puedes dejar La pared glue también Vamos a colocarlo en un tamaño considerable Un tamaño bueno Y lo podemos poner en esta variación Lo podemos poner aquí La podemos poner aquí Obviamente echando el botón usar un poquito más allá Y la podemos poner de esta manera También la podemos poner aquí Que aquí me funcionó muy bien a mí Pero eso va a depender de cómo te vayas sintiendo tú De cómo vayas viendo evolucionar lo que es tu joystick Con lo que es el bug Que no se te buguee En mi caso yo la dejo aquí de esta manera O simplemente como le dije anteriormente Como ya yo sé de buguear No es necesario moverlo tanto El botón de correr lo puedes mover hacia el lado derecho Para que no interfiera al momento de poner una pared Porque muchas veces vamos corriendo Ponemos una pared Doblamos hacia la izquierda o la derecha Y se buguea Bueno eso no va a pasar cuando tú mueves el correr a la derecha El botón de disparo chiquito No lo debemos mover generalmente de su posición Pero también lo podemos poner por aquí También podemos mover esto Por ejemplo colocarlo 25% Lo movemos aquí Y le ponemos el botón de disparar ahí Eso es un ejemplo para que tú sepas cómo hacerlo Y bueno yo creo que vamos a hablar ahora De lo más importante Y es el sacar y esconder puntero No suspender Sacar y esconder puntero ¿Qué es esto? Ya te lo voy a demostrar Vamos a cerrar aquí Vamos a ir a entrenamiento un momento Y bueno así como hay personas que saben ya que es esto Hay personas que no Hay muchísima gente Y yo sigo viendo comentarios hasta hoy De personas que no saben todavía Que es sacar y esconder puntero Bueno yo te lo voy a explicar rápido Sacar y esconder puntero es esto Aquí está el puntero Tú lo escondes y lo sacas Eso es sacar y esconder puntero Para que no se te bugue el joystick Hay una acción también Que se llama suspender Que es sacar y esconder puntero Pero de una manera automática Un macro que te da el mismo emulador Que es este que está aquí Por ejemplo vamos a colocarlo Vamos a poner ahora la E aquí Y aquí por ejemplo escondemos el puntero Y miren se esconde y se saca automáticamente Yo solamente le presiono una vez Pero si queremos sacar y esconder puntero manualmente Como es lo que les estoy trayendo hoy Como es lo que les recomiendo yo Porque es lo que uso yo Para que no se me bugue el joystick Miren tienes que presionar dos veces Dos veces Una sacamos Otra escondemos La siguiente es Solamente presionamos una vez Una vez Pero esa no Porque esa se buguea Cuando estamos haciendo un 360 O nos estamos moviendo Se buguea Hasta incluso se entrecorta un poco la sensibilidad Si no lo sabes hacer muy bien Ahí se me entrecortó lo que es la esencia Y miren A veces se entrecorta la esencia Entonces con lo que es sacar y esconder puntero De la manera manual No pasan esas cosas Ok Y como lo pones tú en BlueStack y en MSI En BlueStack y en MSI Como te acabo de mostrar Se coloca aquí Startup Ahí tú pones tu tecla Y listo Ya lo vas a hacer manualmente Una para sacar Una para esconder O una para esconder Y una para sacar Y tú te preguntarás ¿Cuándo tienes que hacer esto? ¿Cuándo tienes que sacar y esconder puntero? Bueno Antes de disparar Después de disparar Y cuando te vayas a mover A cualquier lado Por ejemplo Te voy a explicar un momento aquí Imagínate que ese es tu enemigo Y tú le vas a disparar Tú sacas el arma Suspendes Y le alzas la mira Luego de terminar esto Como te vas a mover hacia otro lado También Otra vez Debes hacer lo mismo Sacar y esconder puntero Ahí está Le levanto la mira Saco Escondo puntero Le levanto la mira Saco Escondo puntero Ustedes dirán No pero estás utilizando El suspender rápido No El macro no lo estoy utilizando ¿Por qué? Miren Escondo Saco puntero Saco puntero Y escondo Esto lo hago tan rápido Que parece Ya un macro No Pareciera que estuviera utilizando Suspender Pero no miren Estoy tan acostumbrado a hacer eso Imagínate Hacer movimientos Sanos Hacer lo que sea Cualquier movimiento Por ejemplo Te vas a mover hacia la izquierda Te mueves y suspendes Te vas a mover a la derecha Te mueves Suspendes Derecha te mueves Suspende Izquierda te mueves Suspende Derecha te mueves Suspende Pero nunca En el medio del movimiento Por ejemplo No te vas a mover así Y vas a estar suspendiendo Porque nunca te vas a mover ¿Me entiendes? No se te va a buggear el joystick Nunca con esto que te estoy diciendo Pero No te vas a poder mover Si lo vas a hacer tan seguido Imagínate No te vas a poder mover así Tienes que realizar primero El movimiento Suspendes Movimiento Suspendes Vas a mirar hacia atrás Suspendes Suspendes Ve el enemigo Suspendes Dispara Suspendes Dispara Después de disparar También Siempre suspender 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 Eso va a ser el pan de cada día Y te vas a acostumbrar Bastante rápido Yo te lo aseguro Que es así Y bueno mi gente Hasta aquí el video de hoy Espero que lo hayan disfrutado Espero que te haya servido Esto que yo sé que sí Papi Ponlo en práctica Y vas a ver que papi Icrack te va a solucionar La vida Muchísimas gracias por ver el video Soy Icrack97 Tu servidor Hasta la próxima